¡Qué imagen! ¡Qué amanecer! ¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Hoy día de semana estamos acá en Costanera. Vamos a probar un rato, un intento, a ver si pica algo. Y si no, bueno, nos volvemos al trabajo. Es temprano, son las 7.30. A ver si pica algo. Hay mucho viento y está medio bajo el río. Bueno, y acá seguimos intentando. En verdad estamos empezando los intentos. Hay mucho viento. Hoy estoy pescando con lombrices que me sobraron del otro día. Un paneo general. Un amanecer hermoso, de todos modos. Miren, les muestro. Me hice una canastita. Con un pedazo de vidón. Y con esto, bueno, las conservo ahí con el diario y las tapo para que no se me escapen. Porque no sería la primera vez que andan caminando las lombrices por casa. Y después todos me quieren matar. Por eso vine hoy día de semana a hacer unos intentos. Vamos a ver si pasa algo. Tenemos una hora antes de trabajar. Una hora y media más o menos. Así que vamos a probar. Y seguimos. Y seguimos nuestra jornada normalmente. Lo que les puedo contar hasta ahora es que antes traje la línea. Y se ve que hay como, no como, hay piedras en el fondo. Y alguna me cortó el lazo de la línea de una. Me cortó el lazo de la plomada. Bueno, perdí la plomada, nada más. Las lombrices habían vuelto intactas. Así que vamos a seguir probando. Tenemos todavía un poquito más de tiempo. Y tenemos el super desafío de pescar algo antes de irnos. A ver si pasa algo. Está muy bajo igualmente. Pero no perdemos la esperanza nunca. Creo algo muy chiquitito. Algo muy chiquitito viene por acá. Si señor. Si señor. Si señor. Perdón que apoyó la caña. Miren. Lo único que hay estos días, eh. Puro bagresito. Está bien que estamos pescando con lombriz. Pero bueno, algo salió. Recién por toda esa zona de allá que les estoy marcando. Ven que se están viendo cada vez más bajo el río. Ahí andaban pescando los patos cualquier cantidad de peces. Así que bueno. Se estaban definiendo con estos chiquititos. Ahí se ve bien. Ojo con estos que son, como quien dice, picantes. Aquí sacan los aranzuelos. Ahí va. Ahí va. Bueno. Miren. Una captura. Algo es algo, ¿no? Siempre digo lo mismo. Vamos a devolverlo. A ver que tirarlo un poco lejos. Pero bueno. Voy a bajar con cuidado y lo devuelvo. Pobrecito. Pero bueno. Algo salió. Bueno amigos. Ya dejamos la costa de Gran Norte. Y a trabajar mucho viento. Un hermoso día. Miren que hermoso amanecer. Como estuvo. Ya salió el sol. Un muy bello día. Mucho viento. Y me voy porque ya me quedé sin agua prácticamente en la zona costera. Además hay que ir a trabajar. Pero para despuntar el vicio. Antes de arrancar. Viene muy bien. Y de paso vemos como viene el tema pique. Que bueno. Pese a las condiciones. Que casi la línea no quedaba anclada. Salió un bagrecito por lo menos. Y no nos vamos zapatero como dicen algunos. Nos vemos en el próximo video. Que tengan todos muy buena pesca. Un abrazo grande.